Hechos Ecuador, es la noticia, es la música. Comisión de Fiscalización aprobó el informe sobre juicio político contra superintendenta de bancos. Este domingo, 6 de febrero, la Comisión de Fiscalización y Control Político, con cinco votos a favor, aprobó el informe sobre el juicio político en contra de Ruta Regui, superintendenta de bancos, en el cual se recomienda al Pleno de la Asamblea Archive el referido proceso, considerando que sobre la base de los aportes y las comparecencias dentro de la actuación de pruebas, así como las pruebas documentales no se ha demostrado el incumplimiento de funciones. En el informe, que cuenta con los aportes de los asambleístas Ana Belén Cordero, María Soledad Daiev, Pedro Velasco, Marco Troya y Fernando Villavicencio, se desprende que, en ninguna de las causales alegadas por el interpelante, el asambleísta Darwin Pereira, se evidencia que la economista Ruta Reguizolano ha incurrido en incumplimiento de funciones constitucionales y legales como superintendente de bancos, por lo que recomienda el archivo de la presente solicitud de juicio político. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión, mencionó que, al igual que otros juicios políticos, trabajaron de forma orgánica y solicitaron a todos los despachos de legisladores que, en los tiempos requeridos y a fin de construir un informe en unidad de criterios, se entregue estos aportes. Tras la lectura de las conclusiones y recomendaciones, los asambleístas expusieron sus puntos de vista sobre el tema. La Comisión remitirá el informe a la Presidencia de la Asamblea Nacional para que sea sometido a consideración del Pleno. Comparecencia. En otro orden, a pedido del asambleísta Pedro Velasco, la Comisión decidió solicitar la comparecencia de los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional, quienes expondrán sus argumentos sobre supuestos manejos irregulares en la administración de los recursos de esta cooperativa. Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Comisión de Fiscalización recomienda al Pleno de la Asamblea archivar el juicio político en contra de la superintendenta de bancos impulsado por el asambleísta Darwin Pereira. En el documento sostienen que Ruth Arregui ha actuado de forma coordinada y bajo los principios legales en las ocho causales de las que se le acusa de incumplimiento de funciones. Y como no se ha podido cumplir con ese propósito de demostrar incumplimiento de funciones, lo ético, lo transparente, es decir, no se ha cumplido y no estamos aquí supuestamente queriendo quedar bien con un sector. El asambleísta Marco Troya recomendó que debido a las inquietudes de la ciudadanía, la superintendencia de bancos debe realizar acompañamiento para solventar las dudas relacionadas al actuar del sistema financiero. Y sobre todo, apersonarse más aún de las quejas presentadas por la ciudadanía, porque al evidenciar el malestar de la ciudadanía, pese a que la superintendencia de bancos acogió en base a la normativa vigente, considero que falta un mayor compromiso. Entonces, considero prudente recomendar al superintendente de bancos que se genere una política de mayor acompañamiento. Pero también hubo reparos, pues los legisladores que votaron en contra del archivo sostienen que se evidenciaron elementos suficientes para destituir a Regui. ¿Cómo entender que la comisión de fiscalización de la cual soy parte, precisamente por querer tal vez un poco precautelar a la superintendente de las acciones, siento hoy a la responsable en estos dos años, precisamente de que se haga la mayor acción de los bancos en contra de los usuarios financieros del país? Ahora el informe deberá ser remitido a la presidenta de la Asamblea para que en el plazo de cinco días lo ponga en conocimiento del Pleno. Según lo estipula el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuando el informe recomienda el archivo, el Pleno podrá acoger y ratificar el informe con el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes o no acoger el informe y resolver motivadamente el juicio político con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes. Lorena Espinoza, TVL Noticias. Hechos Ecuador, es la noticia, es la música.